Voy caminando en el camino de la vida y no me falta nada ¿Por qué? Porque tengo a Dios, bajo el cielo El poder maravilloso desde los cielos, donde mora Jesús Nuestro corazón se llena de alegría cuando te sigo, aleluya, amén Porque no hay gozo más grande, porque no hay gozo más grande La alegría dulce ¡Oh, aleluya! Yo siento el fuego ¡Oh, aleluya! Yo siento el fuego Espiritu Santo, déjate sentir Espiritu Santo, déjate sentir ¡Oh, aleluya! Yo siento el fuego ¡Oh, aleluya! Yo siento el fuego Espiritu Santo, déjate sentir Espiritu Santo, déjate sentir Espiritu Santo, déjate sentir Eso Espiritu Santo, déjate sentir Espiritu Santo, amor Jesús Espiritu Santo, déjate sentir que largestrar ConfCool a tu pueblo, con tu poder, y si reunidos, los hermanos, te alabemos, de corazón, porque no hay gozo más grande, porque no hay gozo más grande, la de mi Jesús, oh, aleluya, yo siento el fuego, oh, aleluya, yo siento el fuego, Espíritu Santo, déjate sentir, Espíritu Santo, déjate sentir, oh, aleluya, yo siento el fuego, oh, aleluya, yo siento el fuego, Espíritu Santo, déjate sentir, Espíritu Santo, déjate sentir. Buenas tardes, estoy viendo en Canal 2, saludos a mis hermanos y hermanas de Cacerío, los pujes, comitancio, eso, a todos hermanos, de allá de los pujes, comitancio, estaremos compartiendo el 21 del presente mes, allá con todos ustedes, la invitación respectiva, Dios, oh, aleluya, yo siento el fuego, oh, aleluya, yo siento el fuego, Espíritu Santo, déjate sentir, Espíritu Santo, déjate sentir, oh, aleluya, yo siento el fuego, Espíritu Santo, déjate sentir, Espíritu Santo, déjate sentir, oh, aleluya, yo siento el fuego, Espíritu Santo, déjate sentir, oh, aleluya, yo siento el fuego, y el 10, dentro de 8 días, estaremos allá en Santa Rosa de Lima, compartiendo con todos los hermanos de esta comunidad, y comunidades aledañas, el 21, allá en los pujes, comitancio, y el 29, en Tuicajalá, del mismo municipio, de Comitancio, por allá nos vemos. Sí, señor, que bonito se canta Cristo, oh, aleluya, yo siento el fuego, Espíritu Santo, oh, aleluya, yo siento el fuego, Espíritu Santo, déjate sentir, oh, aleluya, yo siento el fuego, oh, aleluya, yo siento el fuego, oh, aleluya, yo siento el fuego, Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjate sentir, Espíritu Santo, déjate sentir.